Música Continuamos y lo hacemos con nuestro invitado, el asambleísta Pepe Acacho, representante de la provincia de Morona, Santiago, por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. El tema que nos ocupa en esta jornada tiene que ver con el proyecto del Código del Ambiente, código que tiene el carácter de orgánico. Estamos hablando sobre las propuestas, pero también el asambleísta Pepe Acacho ha dado a conocer cuáles son las principales preocupaciones que tiene él como representante de Morona, Santiago, de parte de la Amazonía Ecuatoriana y como integrante de los partidos de izquierda con representación acá en la Asamblea Nacional. Son varios los libros que contiene este proyecto asambleísta. va a llevar inclusive temas en distintas circunstancias para el debate. Ya se lo hizo la semana anterior. El tema 1, que contempla el libro preliminar, el libro primero y el libro segundo. El tema 2, que tiene que ver con el libro tercero, el libro cuarto y el libro quinto. Y el tema número 3, que tendrá que ver con el libro sexto, el séptimo y los considerandos. Esto significa que se trata de una materia bien amplia. Difícilmente acercar a todos, pero se trata, como lo decíamos, de alejar a los menos. Hay ánimo, hay convicción para que esta materia salga en las condiciones en que requiere el país de hoy y el del futuro. Así es, todos hacemos un esfuerzo por el Ecuador próspero. Porque en las condiciones como se encuentra económicamente, el Ecuador es de preocupación. No solamente del gobierno, sino de todos los ecuatorianos. Pero sí hay inquietudes que de una u otra manera puede afectar, inclusive, al mismo Estado. Porque nadie es eterno en la vida, se dice. Peor los espacios políticos que donde estamos ahora. Pero, por ejemplo, le voy a decir una preocupación de un artículo 9 que dice, el que contamina paga, sí, ya le digo, se puede pagar con la plata, pero no se puede remediar íntegramente los daños, no solamente ambientales, sino los daños sociales, los daños ambientales, culturales también. En otro de los artículos dice que se aplicará tecnología que no contamine, tecnología no contaminante. Pero yo pregunto aquí en el Ecuador y en el mundo, ¿qué actividad humana no causa daño al ambiente? Absolutamente todo. Si es que ponemos esta palabra, no contaminante, tecnología limpia, no contaminante, prácticamente desde cualquier ciudadano, tal como dice el artículo 72, 73, 74 de la Constitución, enmarcado en los derechos de la naturaleza, puede plantear una demanda al Estado, porque en ese artículo te hablan que se aplicará tecnología no contaminante. Entonces, estas palabras que son riesgosas para el mismo Estado es de preocupación nuestra, y nuestro deber y nuestra responsabilidad como asambleístas entregar una ley, como usted dice, no para satisfacer a todos, pero sí mínimamente que pueda hacer daño a pocos y pueda beneficiar a la mayor parte de los ecuatorianos. Entonces, tomando este punto del ejemplo que usted nos ha traído, ¿cuál podría ser la terminología en donde quede de una manera muy precisa esta redacción? Puede ser, por ejemplo, que se utilice la palabra menos contaminante, puede ser así. Ya. Ya, pero no poner una palabra no contaminante, o sea, no contaminante quiere decir que prácticamente hasta que sea en el cielo se contamina. Entonces, estas palabras. Podría ponerse que no deprede, ¿no? Que no deprede, que no destruya íntegramente, algo así, ¿no? Ya. Pero ponerle estas palabras no contaminante, yo podría decir, cualquier ciudadano ecuatoriano con este artículo tiene toda la potestad de plantear una demanda contra el Estado. Va a ser fundamental. Aparte de eso, es de preocupación, por ejemplo, el tema de la integración del ARCA, las atribuciones que le da, ¿qué dice ahí? Que la autoridad puede entregar, suspender y revocar las licencias ambientales. Fíjese, cuando hay un capricho en contra de un alcalde, esta autoridad prácticamente le puede hacer estas tres palabras, entregar, suspender o revocar la licencia. Por eso les digo, aquí los gobiernos seccionales quedan indefensos y los pueblos y nacionalidades quedamos indefensos porque no vamos ahí ni siquiera para poder expresar que por qué se está revocando, se está suspendiendo, fíjese lo que acabaron de hacer en la vía Macuma-Taisha, ¿ya? Una licencia ambiental, capricho de la ministra del Ambiente, revocó esa licencia, afectando de esta manera a un cantón fronterizo que está prosperando recién, pero sin embargo que le quieren coartar su desarrollo. Pero sin embargo, ¿por qué no van a Tundaime y vean lo que está sucediendo en estos momentos? Para ellos no hay, no se les revoca la licencia. Por eso le iba a decir asambleísta, va a ser importantísimo la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en la continuación del debate que provoque este proyecto de código. Y eso fue muy importante porque fíjese, creo que el asambleísta Guillén, parece que es presidente de la Comisión de Gobiernos Seccionales, él presentó sus preocupaciones sobre que la Constitución, el COATAC le da competencias, pero sin embargo el Código del Ambiente le quita sus competencias. Y también de las nacionalidades indígenas, otras asambleístas del oficialismo también presentaron sus preocupaciones porque la Constitución te da facultades sobre los derechos de la naturaleza, pero sin embargo este Código del Ambiente te quita esas facultades. Entonces tiene que ir a la par, lo que dice la Constitución tiene que trasladarse a la ley porque la ley al final manda, prohíbe y permite. El proyecto está en plena construcción de este Código Orgánico del Ambiente. Vendrá la finalización de este primer debate en el Pleno, el documento volverá a la Comisión en donde se tendrá que planificar el acercamiento con las distintas instancias y los distintos espacios asambleístas. En esa materia, ¿cuáles podrían ser sus propuestas para que esa socialización a los sitios y hacia las personas hacia donde no ha llegado llegue? Lo que al final ya cuando se agota el primer debate, lo que yo voy a hacer es presentar para que algunos artículos de este Código se trasladen a consulta prelegislativa porque de lo contrario, aprobado este Código, cualquier representante de un pueblo, de una nacionalidad indígena, de alguna organización campesina, puede plantear la inconstitucionalidad porque se está violando derechos consagrados en la Constitución, especialmente los artículos 57, los artículos 72, 73, 74 sobre los derechos a la naturaleza y otros artículos. Entonces, para evitar ese planteamiento de inconstitucionalidad, algunos artículos que he puesto aquí como inquietud podrían ser socializados y no sé cuál es el temor, cuál es el miedo del presidente de la Comisión, él siendo, por lo menos en vestimenta, nuestro representante aquí como presidente y un espacio político con la afinidad política que tiene con el presidente de la República y con la misma presidenta de la Asamblea, cuál es el temor, es el miedo, trasladarse a las comunidades de las nacionalidades y pueblos del Ecuador para socializar, no todos los más de 200 artículos, sino los temas que son de preocupación, de tal manera, como le dije, mínimamente poder afectar a los ecuatorianos, pero mayoritariamente entregar un código a beneficio de todos los ecuatorianos. Propuestas del asambleísta Pepe Acacho, de la provincia de Morona, Santiago, por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, a propósito de este primer debate del proyecto de Código Orgánico del Ambiente. Ustedes han escuchado las dos visiones y se formarán su propio e importante criterio sobre este tema. Muchísimas gracias, señora asambleísta. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes también, señoras y señores. Finalizamos Diálogo. Lo hemos emitido a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo. La fuerza de las ideas.